La reina Leticia sufrió la pérdida de su hermana Erika el 7 de febrero de 2007, dejando a una niña desolada sin su madre Carla Vigo, que está siendo una revelación en las redes sociales con sus fotos con celebridades y lejos de la polémica, pues ella misma aseguró que no quiere ser como los royals. La sobrina de la reina Leticia ya tiene 20 años y tiene un perfume a la venta, Carla Intense, lo cual ya la hace empresaria, es decir, trabaja, algo que fue tema de conversación en diferentes ocasiones, ya que Carla aseguró que quiere pertenecer al mundo laboral. La joven pariente de la reina Leticia estuvo en Alemania un tiempo y trabajó como niñera para pagar sus estudios y no quiere dejar que la aristocracia decida por encima de ella, por lo que ya tiene un nuevo proyecto en mente. Carla Vigo Ortiz tuvo sus diferencias con la reina Leticia en algún momento, pero nada impedirá que la influencer persiga sus sueños en el mundo de la interpretación, y se estrenará más pronto que lo esperado. Se trata de un videoclip de Amor Romeira, la ex concursante de Gran Hermano, quien ha querido contar con la participación de la sobrina de la consorte de 48 años. En esta filmación Carla Vigo tendrá un papel importante. Desde Espectáculos España os desvelamos los detalles de este clip. La canción de Amor Romeira, en la que estará la sobrina de la reina Leticia, es una mezcla de flamenco y reggaetón, por lo que sus grabaciones se realizarán en un tablao flamenco madrileño. Si bien no hay una fecha confirmada, se conoció que su estreno será en las próximas semanas. Un nuevo revés para los royals de parte de Carla Vigo que podría no gustarle a la reina Leticia, y más por el género de la música y por cómo podría verse su sobrina en este clip, pero ella tiene en claro que quiere dedicarse a las artes escénicas, para lo que está estudiando en un centro online mexicano. Además, la sobrina de la reina Leticia es amante de la música y la actuación. De hecho, Amor Romeira es la primera en darle la oportunidad de empezar su carrera como actriz, su mayor sueño. Un dato curioso es que Carla Vigo, ni bien cumplió la mayoría de edad, se postuló para ingresar a Supervivientes hace dos años y, si bien no quedó seleccionada, sus ganas por ser parte de un reality de Telecinco siguen intactas. ¿Qué dirá la reina Leticia? ¿Qué dirá la reina Leticia?